¿Te sientes con suerte? Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Equilibremos el marcador. Siempre hay problemas. Nunca rinculas a lo que esperas. ¿A qué estás jugando? ¿Crees que estoy de farol? Calma. 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 A que? A muerto un aliado Primera sangre Para juego ¿Te sientes con la botón? Siempre hay problemas ¿Te sientes con la botón? 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 Manten la cabeza agachada. Manten la cabeza agachada. Manten la cabeza agachada. Manten la cabeza agachada. ¡Destrucción! Manten la cabeza agachada. 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 ¿Alguna idea brillante? No tengo tiempo para juegos. ¿A qué estás jugando? No tengo tiempo para juegos. 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 ¿Te sientes con suerte? ¿A qué estás jugando? ¿Alguna idea brillante? 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 ¡Bien! ¡Kou! ¿Alguna idea brillante? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!